¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola amiguitos, ¿cómo están todos? Yo soy el tío Jaime y he venido juntamente con Tony Para enseñarles una hermosa lección ese día en ese matinal de pequeñitos Yo sé que va a ser una especialidad en cada una de sus vidas Y yo quiero saludar en esa hora a Tony Tony, ¿cómo estás? ¡Hola tío! ¿Cómo estás? ¡Qué placer saludarte en este día! Me siento muy feliz porque hay muchos niños que nos están escuchando en esta hora Y hay muchos niños que están pendientes, pendientes, pendientes de todo lo que decimos aquí Y bueno, esperamos que en esta oportunidad podamos aprender cada día de Jesús Así es, Tony, entonces vamos al matinal de hoy ¿Cómo titula la matutina de hoy? Sí tío, titula El ejercicio es bueno Tu Biblia dice Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante Hebreos 12.1 Mamá, hoy corrimos mucho y nos cansamos Comentó Rafa Es bueno hacer ejercicio Jesús nos formó de tal manera que podamos hacer muchas cosas como correr y saltar Nuestro cuerpo necesita estar en movimiento Se lo dijo porque cada vez pasamos más tiempo frente a la computadora, el televisor, en un automóvil En vez de hacer más actividades físicas Pero es cansado caminar mucho, expresó Rafa Bueno, es que tus piernas aún son cortas y por eso te cuesta trabajo Pero lo que quiero decir es que ustedes cuando juegan están en constante movimiento Ah sí, me gusta jugar y también correr, dijo Yara Actividades como estas son muy benéficas Nuestro cuerpo fue hecho para moverse mucho En otras palabras, debemos hacer ejercicio porque es muy bueno para nuestra salud Ese es un buen hábito ¿Te gusta jugar y correr? Pide a Jesús que te ayude a cuidar tu cuerpo y hacer más ejercicio Bueno Tony, vamos a una parte que te encanta demasiado Yo sé que sí Sí tío, vamos a la actividad ¿Qué vamos a hacer? Bueno Tony, mira, vamos a salir al patio Sí tío, me gusta Vamos al patio ¿Qué voy? ¿Qué voy a hacer? Y tú vas a saltar lo más alto que puedas cinco veces Sí tío, vamos, vamos, vamos Ay tío, ven, llévame Ay qué rico A ver cuántas cinco veces A ver, voy a saltar Ay Ay qué bueno La segunda vez Ay qué rico tío, me gusta Y hace la tercera Ay la cuarta La quinta vez Ay tío, qué bonito Yo quiero saltar todos los días Y tú querido amiguito Pídele a Jesús Que te ayude a tener salud Al hacer ejercicio Que necesita tu cuerpo Ay sí, yo voy a hacer ejercicio todos los días Porque me encantó saltar Y a ustedes queridos amiguitos Escríbanos A TonyFeliz2015 ArrobaGmail.com Estoy muy contento Porque estamos recibiendo Muchos mensajes Gracias a todos Tío, muchas gracias Por estar conmigo De nada Tony Que Dios se bendiga en este día Ay sí A todos ustedes amiguitos también Bendiciones Mañana una edición más Del matinal de los pequeños Chao, chao Que Dios les bendiga Chao Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos a De-Ramos28 ArrobaHotmail.com Te esperamos